Grandes genios e inventos de la humanidad. El hombre comenzó a interesarse muy pronto por comprender el mundo y el cielo que lo rodea. En una sociedad que va aumentando su dependencia de la agricultura, los conocimientos astronómicos adquieren cada vez más importancia. Prueba de esto es el impresionante Disco Celeste de Nebra, que se creó hace 3600 años. Pero los hombres siempre se consideraron, junto a la Tierra, el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico. La primera concepción del mundo surgió en Babilonia. 3000 años antes de Cristo, la Tierra se consideraba un disco que flotaba en medio del océano, en cuyo centro se erigía la montaña del mundo. La explicación que daban los babilonios al paso del día a la noche, era que el sol y la luna circulaban alrededor de la montaña. Por el mundo pasaban el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo, y todo estaba cubierto por una bóveda en la que se movían los dioses de las estrellas. En la concepción del mundo de los egipcios, el Nilo es el centro. Los dioses separaron el cielo y la tierra y el resultado fue el mundo. En la antigüedad, el hombre también intentó interpretar los fenómenos del cielo mediante explicaciones mitológicas. Anaximandro de Mileto dibujó el primer mapa del mundo y construyó el primer globo celeste. Representó la Tierra como un cilindro, y en su parte más profunda se encontraba el submundo. Detrás de la bóveda celeste ardía un enorme fuego, y a través de unos agujeros translucían las llamas. Eran las estrellas. Primero, Aristóteles introdujo la observación precisa, y con ella la lógica de la ciencia. Para él, el mundo era una bola formada por una mezcla de tierra, agua, aire y fuego, que se encontraba anclada en el centro del cosmos. Pero existen diversas opiniones sobre qué fue lo que le llevó a esta particular concepción del mundo. El astrónomo griego, Hiparco, pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo, y que el Sol daba vueltas en torno a ella. Por ello, su teoría se ha denominado geocéntrica. El erudito griego Claudio Ptolomeo es el representante más conocido de la concepción del mundo geocéntrica. En su obra, Almagesto, describe el pensamiento astronómico de su tiempo. Siglos después, su libro caería en manos de Nicolás Copérnico. En su obra, Ptolomeo defiende la teoría de que la Tierra permanece estática en el punto central del universo. Todos los planetas giran en torno a ella en lo que denominó esferas. Es decir, órbitas que se pueden mover de forma independiente. En una de esas esferas se mueve el Sol, en otra los planetas, y en otra las estrellas fijas. Pero Ptolomeo no fue capaz de dar una explicación del movimiento irregular de los planetas. Más de mil años después, el siglo XV fue la época de la revolución científica. Dos acontecimientos importantes impulsan el desarrollo de Europa. La invención del arte tipográfica, por Johannes Gutenberg, en el año 1455, hizo posible una mayor rapidez en la divulgación de las obras científicas. El segundo acontecimiento importante fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él, las últimas dudas sobre la forma redonda de la Tierra se disiparon. En esa época de revolución científica, nació Nicolás Copérnico, el 19 de febrero del año 1473, en Torun, Polonia. Nicolás fue a la escuela parroquial, y más tarde se le nombraría Quibicus Academicus, ciudadano académico. Tras la muerte de su padre, se encarga de él su tío, el obispo Lucas Van Zeroth, que se encarga de darle una extensa educación en las mejores universidades. En 1491, Copérnico ingresa en el colegio mayor de la Universidad Jagiellónica de Cracovia para estudiar humanidades. En esa época, la universidad, fundada en el año 1364, ya se ha convertido en un punto central para los científicos, sobre todo en el campo de la astronomía. Allí se conserva hoy el globo más antiguo que se construyó de América. En 1469, Copérnico se traslada a Bolonia para estudiar derecho. Allí despierta su interés por la geografía y la astronomía. En el año 1500, recibe una oferta de la Universidad de Roma, la Sapienza, para dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa sus estudios en Italia. Estudia medicina en la Universidad de Padua y adquiere gran importancia como médico entre sus contemporáneos. En 1503, Copérnico obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. Tres años más tarde, regresa a su patria y trabaja como médico de cámara y secretario de su tío, el obispo de Guarmia. En el año 1512, fue nombrado canónico en Freunburg, con lo que se asegura el sustento para el resto de su vida. No obstante, el cargo conllevaba diversas tareas administrativas. Sin embargo, Copérnico encuentra tiempo para la observación astronómica. En una pequeña torre de la Catedral de Freunburg, crea su propio observatorio. En 1514, su reputación como astrónomo era tal que formó parte de la comisión del V Concilio Laterano para la Reforma del Calendario. En esa época, redacta su primera obra astronómica, Comentariolus, pequeño comentario. En ella ya encontramos el primer esquema de su nueva concepción del mundo, en cuyo centro se encuentra el Sol. Pero Copérnico esperará para publicarla. La idea del universo heliocéntrico llegará a Copérnico a través de la lectura de estudios antiguos. En ellos encontró un pensamiento que consideró revolucionario. El erudito griego Aristarco de Samos investigó el movimiento irregular de los planetas conocidos y consiguió dar una explicación. Afirmó que la Tierra también se movía y que recorría su órbita alrededor del Sol más rápido que los planetas situados a más distancia. De esa forma adelantó que todos los planetas, incluida por lo que parecía la Tierra, giraban alrededor del astro. Pero la teoría de Aristarco no pudo convencer porque sobrepasaba la imaginación de la gente de su época. ¿Cómo podía, por ejemplo, un pájaro encontrar el camino de vuelta a su nido si mientras volaba la Tierra giraba? Sin embargo, a Copérnico le fascinó la idea y desarrolló tres teorías sobre ella. La primera, la Tierra gira a diario sobre su propio eje. El movimiento de las estrellas es, por tanto, solo aparente. La segunda, el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera, la Tierra es solo uno de muchos planetas y no tiene ningún carácter extraordinario. Copérnico mostró mediante cálculos el hecho de que los planetas se movían de forma heliocéntrica con el Sol en su punto central. Pero la nueva concepción del mundo de Copérnico era bastante complicada. Como no podía demostrar su teoría, solo podía conseguir que se aceptara en un ámbito espiritual explicando sus nuevas ideas y arriesgándose a poner en duda la tradición de la concepción antigua. Así que Copérnico decidió seguir esperando. La Iglesia Católica defendía la teoría geocéntrica del mundo. Según la Biblia, Josué se dirigió al Señor y exclamó ¡Detente, Sol! Para que el Sol se detuviera debía estar como es lógico en movimiento y eso exactamente es lo que contradecía la concepción heliocéntrica del mundo y por tanto, la teoría de Copérnico. Él era consciente de las repercusiones políticas de su teoría. Por ello, volvió a posponer la publicación de sus conocimientos y siguió investigando. Desde el año 1516 hasta el 1521, Copérnico ejerció en el castillo de Allenstein, Polonia. Durante la guerra contra los caballeros teutónicos defendió tan bien el castillo de la orden alemana que logró superar el asedio de enero de 1521. Poco después se firmó un armisticio y Copérnico colaboró en las negociaciones de paz. Pero también en Allenstein encontró tiempo para la observación astronómica. Realizó mediciones de la altura del Sol para concretar el inicio del día y la noche. Pero Copérnico nunca abandonó la idea de la concepción heliocéntrica del mundo. En 1542, por fin, da su consentimiento para la publicación de sus teorías en Nuremberg. Ya en su lecho de muerte se publicó su obra completa con el título The Revolutionibus Orbium Coelestium sobre el movimiento de las esferas celestiales. Pero no cabe afirmar con seguridad si él llegó a comprender lo sucedido cuando se le hizo entrega de un ejemplar. A pesar de haberle dedicado la obra al mismísimo Papa, en 1616 la Iglesia Católica la incluyó en la lista de libros prohibidos. Pero eso no restó su importancia reveladora y su aportación fundamental a la astronomía moderna. La Edad Media destacó, sin duda, por su visión geocéntrica del mundo. Copérnico supo dar una visión global y se encaminó así hacia la concepción moderna del universo. Si Copérnico no hubiera insistido en las órbitas de los planetas, no se habría producido ningún avance en los estudios de su posición. En 1594, el astrónomo Johannes Kepler pudo calcular las órbitas de los planetas con más exactitud, pues en lugar de círculos, partió de esferas. Kepler se basó en las ideas fundamentales del sistema heliocéntrico de Copérnico. En su obra Astronomía Nova, la nueva astronomía, completó en 1609 una teoría factible. Un italiano ayudó a Kepler a demostrar su teoría. Galileo Galilei. con su telescopio construido en 1610, descubrió los cuatro satélites de Júpiter, con lo que la Tierra ya no podía ser el único centro de las rotaciones. Galileo también demostró los cálculos de Copérnico y Kepler. Pero todavía es pronto para poder establecer la teoría del sistema heliocéntrico. Galileo es llevado ante la Inquisición donde tendrá que justificar sus afirmaciones. Para evitar la muerte, reniega de la concepción del mundo de Copérnico. 50 años después, Isaac Newton logró demostrar definitivamente la teoría heliocéntrica. Con su ley de la gravedad, explicó y calculó las órbitas keplerianas de los planetas y los satélites y publicó su reveladora obra Philosophiae Naturalis Principia Matemática, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Pero el Papa y la Iglesia Católica necesitaron más tiempo para aceptar definitivamente la teoría de Copérnico. No levantaron la prohibición de su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium hasta el año 1822. Grandes genios e inventos de la humanidad. La Vía Láctea. Un conglomerado de estrellas en el firmamento que en las noches sin luna brilla con especial intensidad. El nombre de Vía Láctea proviene de la mitología griega. Zeus dejó a escondidas a su hijo ilegítimo en el regazo de Hera, madre de los dioses. Al notar que el niño mamaba, ésta se lo quitó de encima, con lo que su leche se esparció por todo el cielo. De ahí el nombre de Vía Láctea, en griego, Kiklos Galaxias. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito supuso que esa banda resplandeciente de estrellas debía de estar constituida por muchas otras estrellas de menor brillo que no se podían ver a simple vista. Para ello, eran necesarios instrumentos ópticos que pudieran acercar el brillo de las estrellas a los hombres. Galileo Galilei, la investigación de la Vía Láctea. El telescopio se inventó poco después de 1600 en Holanda, en la pequeña localidad de Middelburg, en la isla de Valkeren. Middelburg era conocido más allá de las fronteras nacionales por su industria óptica. Uno de los fabricantes de lentes más prestigiosos de la ciudad era Hans Lieberheil. En el año 1608 presentó ante el Estado General de la Haya su solicitud de patente para un catalejo con una lente bicóncava y una biconvexa. Desde entonces se le conoce como el inventor del telescopio. Pero el invento también hizo famoso a otro hombre, Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa. Su padre le obligó a estudiar medicina. Los desfasados profesores de la Edad Media chocaron fuertemente con él y él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia ellos. Galileo solo se sentía realizado intelectualmente con las matemáticas. Con 25 años ya era profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En primavera del año 1609 mientras da clases en la Universidad de Padua se entera de la existencia del catalejo de aumento del holandés. Evidentemente también recibió información sobre la construcción del telescopio. Poco tiempo después Galileo construyó una réplica del instrumento y mejoró pieza por pieza su capacidad de aumento. Un logro que sin embargo no se atribuye a sus conocimientos de óptica sino al trabajo de precisión que realizaron para el erudito los fabricantes de lentes venecianos. Galileo dispuso de las mejores lentes de su época y las probó y las combinó hasta conseguir finalmente un telescopio de 30 aumentos sobre el modelo de su creador holandés. El 21 de agosto del año de 1609 Galileo mostró su instrumento de 60 centímetros de longitud en la torre de San Marcos y sólo tres días después se lo entregó al dux de Venecia. El soberano de la potencia marítima y comercial conocía la importancia del telescopio para la gestión de sus flotas y recompensó a Galileo generosamente. Le concedió una cátedra vitalicia y le triplicó el salario. El telescopio holandés o galileano como también denomina se compone de una lente biconvexa que aumenta la imagen u objetivo. Esta lente concentra los rayos luminosos que pasan después a la lente cóncava. En ella los rayos reaparecen y el ojo lo recibe casi de forma paralela. En el año 1609 Galileo realiza su primera observación del cielo con el telescopio. Cuando lo enfocó hacia la Vía Láctea se hicieron visibles innumerables estrellas brillantes en la banda nebulosa. Un descubrimiento abrumador para el científico. Galileo documentó sus observaciones que más tarde se publicarían en su tratado Sidereus Nuncius el mensajero sideral. Escribió la galaxia no es otra cosa que una acumulación de estrellas unidas en forma de complejo porque adonde quiera que se dirija el telescopio al momento se muestra una gran multitud de estrellas. Así Galileo demostró la antigua suposición de Demócrito de que la Vía Láctea estaba constituida por innumerables estrellas. Pero Galileo realizó un gran número de observaciones. En ellas ha visto los cráteres de la Luna y las fases de Venus. Pero su descubrimiento más espectacular fue el de cuatro de los satélites de Júpiter. Los satélites que giran en torno a Júpiter demuestran la concepción heliocéntrica del mundo de Copérnico. Confirmaba que el Sol y no la Tierra se encontraba en el centro del universo. Así los satélites de Júpiter rebatían la posición de la Iglesia que afirmaba que era imposible que la Tierra arrastrara consigo a la Luna en su rotación en torno al Sol. Con el descubrimiento de los satélites de Júpiter Galileo desató la ira de la Iglesia un peligro del que él era consciente. En 1616 la Santa Inquisición le prohibió seguir divulgando la teoría de Copérnico. Después de que reiterara su apoyo por la concepción heliocéntrica se le arrestó y finalmente tuvo que renegar de ella. y sin embargo se mueve. Con esa última protesta Galileo se retiró del tribunal. Humillado y desilusionado decidió dejar la investigación del cielo. En ese momento la exploración de la Vía Láctea quedó en el olvido pues los astrónomos de la época se dedicaron exclusivamente a estudiar nuestro sistema solar. Sin embargo un filósofo retomó el estudio de la banda celeste Immanuel Kant. En 1755 describió con forma de disco el aglomerado de estrellas. Escribió que nos encontramos en el interior de un disco y que cuando miramos sobre su ecuador vemos incontables estrellas. La Vía Láctea. Además afirmó que la Vía Láctea rotaba sobre un centro del mismo modo que los planetas rotaban en torno al Sol. Pero el destino querría que los tratados de Kant sólo consiguieran arruinar a su editor. Sólo cuando Wilhelm Herschel un expatriado alemán en Inglaterra construyó un telescopio grande y sobre todo potente con el que investigó las estrellas el hombre se volvió a acercar a la Vía Láctea. Herschel contó todas las estrellas del cielo región por región y por fin en el año 1785 publicó su primer planisferio. Sus observaciones prueban la teoría de Kant según la cual la Vía Láctea tenía forma de disco. Según Herschel el Sol se encuentra en el centro de ese disco lenticular cuyo diámetro debía equivaler a cuatro veces su espesor. De esa forma calculó por primera vez los límites de la Vía Láctea que durante mucho tiempo se había considerado infinita. Herschel calcula la distancia de las estrellas por su luminosidad pero los resultados eran erróneos pues no contó con las enormes nubes de gas y polvo que ocultaban gran parte del destello. Quien consigue identificar la verdadera forma de la Vía Láctea es el astrónomo norteamericano Harlow Shapley a principios del siglo XX. Shapley trabajó en el observatorio de Hale en Mount Wilson que en aquella época contaba con el telescopio más potente del mundo. En sus observaciones halló cúmulos globulares agrupaciones densas de estrellas en poco espacio y consiguió calcular la distancia de 69 de estos cúmulos con respecto a la Tierra. Como los cúmulos globulares eran las estrellas más lejanas que se podían ver Shapley supuso que pertenecían a nuestra galaxia la Vía Láctea y se propuso calcular sus límites. Por su distribución y su posición con respecto al Sol afirmó que el Sol no era el centro de la Vía Láctea sino que se encontraba en un lateral de la misma. De esa forma Shapley agrandó en el sentido literal de la palabra los límites de nuestra galaxia. Las distancias que calculó eran prácticamente el doble de las reales. Hoy sabemos que el diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz y la distancia del Sol a su centro de 27.000 años luz. El error de Shapley al aumentar las proporciones de la Vía Láctea le llevó a suponer que era el único universo existente. Pero en 1923 su contemporáneo Edwin Powell Hubble logró demostrar que existen más galaxias aparte de la Vía Láctea. Fundamentalmente se distinguen tres tipos. En primer lugar las galaxias irregulares sin una estructura claramente reconocible. En segundo las galaxias que poseen una forma elíptica. Y finalmente las galaxias espirales en las que se aprecia claramente un brazo espiral. La mayoría de nuestras galaxias vecinas como Andrómeda entran dentro de las espirales pues giran en torno a su propio eje de lo que se deduce que la Vía Láctea se mueve del mismo modo. En realidad basándose en la velocidad de las estrellas se puede demostrar que nuestra galaxia gira en torno a su propio eje. La velocidad de rotación aumenta en la parte central y al acercarse a la parte exterior vuelve a disminuir. Esas diferencias de velocidad son una de las causas de la típica forma de espiral. Sin embargo aún se dudó mucho tiempo que la Vía Láctea fuera una galaxia espiral. No se demostró definitivamente hasta el año 1951. Walter Brade un astrónomo alemán descubrió que las estrellas especialmente brillantes sólo se encontraban en los brazos espirales. El astrónomo norteamericano William Morgan buscó esas estrellas especialmente luminosas en las regiones de la Vía Láctea. Hasta 1951 evaluó las distancias de las áreas investigadas y recopiló las cifras en un planisferio. El resultado son las imágenes del brazo de Orión en cuya parte interna se encuentra el Sol. Y las del brazo de Perseo. Este se extiende paralelamente al brazo de Orión aunque 7000 años luz más alejado del centro de la Vía Láctea. Además Morgan encontró indicios del brazo de Sagitario. En una vista general la Vía Láctea parece un molinillo. Los brazos avanzan claramente de forma individual. Son los lugares en que las estrellas más jóvenes surgen del polvo y el gas. Unos 200.000 millones de estrellas forman nuestra Vía Láctea y entre ellas se amontonan enormes nubes de polvo y gas que las oscurecen. En una vista lateral la Vía Láctea parece un disco plano. Está rodeada por una enorme esfera denominada halo. Este nos muestra el antiguo tamaño de la Vía Láctea cuando aún era una bola de gas. El halo alberga círculos globulares estrellas de hasta 13.000 millones de años que se arremolinan formando cientos de miles de figuras para recorrer un espacio de 30 a 300 años luz. En la actualidad sabemos mucho más sobre la constitución de la Vía Láctea que Galileo cuando en su época desveló por primera vez las estrellas con su telescopio y por un breve tiempo arrojó un poco de luz sobre el cielo. Hoy a pesar de las tecnologías modernas muchas áreas de nuestra galaxia permanecen en la oscuridad. El universo entraña un inmenso campo de investigación que esperemos que la herencia de Galileo pueda iluminar algún día. grandes genios e inventos e inventos de la humanidad. Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿qué fuerza la atrae? En ese contexto el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial. Y detrás de ésta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas. Eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo. Pero para él la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Pero es curioso. Era una teoría falsa la que les llevaba a la mayoría de estos resultados. Pasaron más de 100 años hasta que en el siglo XVI Copérnico desmontará esa visión de la Tierra como el centro del universo. El canónico polaco afirmó que los planetas giraban en torno al Sol y entre estos planetas la Tierra. Pero no fue capaz de demostrar su teoría. A principios del siglo XVII el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Afirmó que los planetas no giraban en torno al Sol en órbitas circulares sino elípticas. Y se percató de que los planetas más cercanos al Sol recorrían su órbita con más rapidez que los que se encontraban más alejados. Pero Kepler no logró averiguar qué era lo que hacía girar a los planetas en torno al Sol. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Bullstorp condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas, pensativo, mientras las ovejas se iban escapando. Prefería sentarse en su habitación y decorar la pared con todo tipo de dibujos. Gracias a su tío, párroco, no tuvo que quedarse trabajando en la finca familiar y pudo ir a la escuela libre de gramática de Granham, la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprendió sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años, Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después, ya ejercía de profesor de matemáticas en la universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Newton se interesó por diversos fenómenos físicos y químicos y él mismo fabricaba las herramientas que necesitaba para sus investigaciones. Con su telescopio reflector, estudió los movimientos de los planetas en el cielo estrellado. Pero se preguntaba qué era lo que los mantenía en sus órbitas elípticas. Los filósofos naturales, como se consideraba a los científicos en aquella época, debatía las diferentes hipótesis. Entre ellos, el inglés William Gilbert afirmaba que unas fuerzas magnéticas invisibles e incomprensibles accionaban los cuerpos celestes en el universo. El francés René Descartes prefirió dar otra explicación. Según él, todo el universo se componía de partículas materiales y los planetas giraban dentro de ese enjambre de partículas como una hoja en un remolino de agua. Un joven astrónomo inglés dio por falsa esa hipótesis. Edmund Halley. Durante años se había esforzado por formular una teoría del movimiento de los cuerpos celestes en vano. En agosto de 1684, Halley viajó a Cambridge. Allí coincidió con Isaac Newton de 41 años y pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas sabría algo más y podría ayudarle. Halley hablaba de una fuerza central que situaba los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años cuando estudiaba, Newton se había hecho cargo de la misma cuestión y formuló, al parecer sin esfuerzo, una teoría matemática sobre los efectos de esa fuerza. Pero nunca se había preocupado por publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton cedió y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de tres libros cuya publicación financió el propio Halley dos años y medio después. Newton formuló, entre otras, las tres leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho. Y se plantea si la fuerza de gravedad terrestre atrae la Luna a la Tierra, ¿no podría también la fuerza de gravedad del Sol mantener a la Tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así, la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos aplicable a los movimientos de todos los cuerpos de los cuerpos celestes. De esa forma, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de dos cuerpos y la distancia existente entre ellos, Newton puede calcular su fuerza de atracción, la denominada fuerza de gravedad. De esa forma, es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán, siglos después, nuevos planetas de nuestro sistema solar. Neptuno y Plutón. Con la ley de la gravitación de Newton, se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. y por fin, se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. con el principio de la fuerza de gravedad Newton también consigue explicar las mareas alta y baja. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica. Pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Fue más lejos en sus escritos y afirmó que la gravedad influye en el transcurso del tiempo. En un planeta mayor y más pesado el tiempo transcurre más despacio que en uno más pequeño y ligero. Newton describió la gravedad como una fuerza entre dos cuerpos. Einstein la percibe como una propiedad capaz de alterar el espacio y el tiempo. La gravedad de Einstein no sólo afecta a los cuerpos también tiene influencia sobre las ondas electromagnéticas y por tanto sobre la luz. Un año después de la publicación de su teoría ésta se confirmó. Durante el eclipse de Sol del año 1919 los astrónomos observaron que un rayo de luz de una estrella lejana como Einstein había augurado se desvió sobrepasando el Sol. La teoría de Einstein se aplica en dimensiones raras con fuertes gravitaciones y elevadas velocidades. Pero nuestro día a día se rige por la ley de la gravitación de Newton. A los 50 años Newton puso fin a sus investigaciones científicas. En 1696 se asentó en Londres como director de la Real Casa de la Moneda y luchó contra la falsificación. En reconocimiento por sus aportaciones científicas en 1705 a la edad de 62 años la reina Anna le dio un espaldarazo y lo ascendió a la nobleza. Sir Isaac Newton murió a la edad de 84 años en Londres y se le enterró en la abadía de Westminster. En la actualidad Newton sigue estando entre los científicos más importantes de la humanidad. No sólo se le considera el creador de la física clásica. La física moderna también le debe las bases de la acústica y la aerodinámica. En el campo de la óptica Newton descubrió que la luz se compone de colores espectrales y también descubrió los anillos de Newton un fenómeno característico causado por la reflexión de la luz. A pesar de su éxito Newton era consciente de las limitaciones de sus conocimientos científicos. en sus apuntes escribió No sé lo que puedo parecer al mundo pero para mí mismo sólo he sido como un niño jugando a la orilla del mar y divirtiéndome al hallar de vez en cuando un guijarro más suave o una concha más hermosa que de costumbre mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí. grandes genios e inventos de la humanidad que pasaría si pudiera perseguir la luz y finalmente consiguiera adelantarla esa pregunta se la hizo un joven de 17 años en su último año de secundaria años después desarrollaría ese pensamiento y no sólo revolucionaría nuestro concepto del espacio y el tiempo sino que cambiaría de forma decisiva el de todo nuestro universo Albert Einstein e igual a mc al cuadrado Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm Alemania un año después su familia se trasladó a Munich donde su padre estableció un pequeño taller electrotécnico en 1894 cuando toda su familia se marchó a Italia él se quedó solo en Munich para terminar el bachillerato en el Instituto Luitpold pero no tardó en dejar las clases y reunirse con su familia en 1895 Einstein retomó sus estudios en Suiza tres años después terminó la carrera de física en la Escuela Politécnica Federal de Zurich tras una larga temporada sin encontrar trabajo a principios del año 1902 consigue finalmente un puesto de técnico asistente en la Oficina Federal de Patentes de Berna ese trabajo le permite de forma paralela analizar numerosas cuestiones teóricas sobre física no pasó mucho tiempo hasta que se reconociera el talento de Einstein su primera incursión la hizo en 1905 cuando publicó en los Anales de la Física su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento en el que explicaba el efecto fotoeléctrico por esa teoría cuántica recibió en el año 1921 el premio Nobel de Física en ese mismo artículo formuló su teoría de la relatividad especial esa teoría nació con los análisis que había realizado Einstein sobre la velocidad de la luz su planteamiento era muy sencillo si nos fuera posible movernos a la velocidad de la luz podríamos viajar de forma paralela a una onda luminosa de forma que la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos en reposo por tanto se pueden hacer afirmaciones sobre el movimiento de un cuerpo si dicho movimiento se observa desde una posición concreta todos conocemos ejemplos de ello ¿quién se mueve? ¿nosotros? ¿o el tren en dirección contraria? algo parecido pasa cuando un coche circula de forma paralela a la misma velocidad que un tren desde el tren el coche parece estar parado según la posición se percibe bien el movimiento o no cuando un pasajero avanza hacia el principio de un tren desde los ojos de un observador de fuera se suman las velocidades del tren y del pasajero si dos personas van a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora se suman las velocidades de la persona y la cinta transportadora esto se denomina teorema de adición por la superposición de las velocidades aunque esta explicación nos pueda parecer coherente presenta un problema con respecto a la velocidad de la luz la luz tiene siempre la misma velocidad 300.000 kilómetros por segundo no se le puede ni sumar ni restar nada independientemente del lugar de donde proceda la luz la prueba de esta constante de la velocidad de la luz la lograron en 1887 los físicos Albert Michelson y Edgar Morley mostraron con un experimento práctico que la luz siempre tiene la misma velocidad esto llevó a Einstein a pensar que la velocidad de la luz no podía variar independientemente del observador o del punto desde el que se observara la constante de la velocidad de la luz no solo cambió nuestra concepción de la velocidad en sí sino también la del espacio y el tiempo se derrumba la idea de que solo existe un tiempo único y absoluto para todos los sucesos pues el tiempo depende del observador y de la velocidad a la que éste se mueve una explicación de la teoría es la del reloj de luz un reloj de luz consta de dos espejos situados uno enfrente del otro una partícula de luz denominada fotón se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz cuando el fotón choca con el espejo recibe un impulso gracias al que podemos medir el tiempo pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante el fotón a los ojos de un observador estático deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario como el recorrido es más largo el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo lo que significa que ambos relojes marcan tiempo distintos el reloj de luz en movimiento va para un observador estático más despacio un experimento demostró este fenómeno en los años 70 dos relojes atómicos se pusieron exactamente a la misma hora uno de ellos se metió en un vuelo regular mientras que el otro se quedó en tierra al final se compararon los dos y el reloj que fue en el avión se atrasó este fenómeno por el que los relojes en movimiento van más despacio se ha denominado dilatación del tiempo otro experimento de ello es la paradoja de los gemelos un astronauta vuela en su nave diez años en el espacio su hermano gemelo se queda en la tierra los dos tienen 30 años el astronauta vuela diez años a 260.000 kilómetros por segundo después regresa a la tierra para lo que tiene que invertir otros 10 años cuando regresa tiene 50 años de edad sin embargo al llegar comprueba que su hermano ha envejecido un total de 40 años y en la fecha de su regreso ha cumplido ya 70 años pero los viajes a la velocidad de la luz no son una fuente de juventud cuando el astronauta regresa a la tierra comprueba que ha envejecido a la mitad de velocidad pero durante su viaje también ha vivido la mitad ha comido bebido pensado y dormido la mitad en 1959 se demostró mediante un experimento sobre la aceleración de las partículas realizado con muones en el centro europeo de investigación nuclear en Suiza que esos sucesos no solo se dan en un ámbito científico sino en la vida real los muones son partículas de la familia de los electrones la particularidad que tienen es su corta vida solo 10 microsegundos después de formarse se vuelven a dividir el experimento demostró que si los muones se aceleraban hasta casi la velocidad de la luz viven 3 veces más con la aceleración su reloj interno se ralentiza realmente con respecto a los muones estáticos los cambios en el tiempo influyen también en la longitud de los cuerpos las longitudes en movimiento son más cortas una prueba calculamos la longitud de este tren que circula a una velocidad regular multiplicando su velocidad por el tiempo que invierte pero a causa del movimiento del tren el tiempo pasa más despacio el objeto nos parece más corto cuando está en movimiento que cuando está en reposo mediante su teoría de la relatividad especial Albert Einstein estableció un nuevo concepto del espacio y el tiempo en el que demuestra que ambas dimensiones consideradas hasta entonces independientes la una de la otra son dependientes en realidad Einstein hizo otras asociaciones de propiedades físicas como que la masa varía dependiendo de si se mueve o no con respecto al observador las masas en movimiento resultan más pesadas y poseen por tanto más energía cinética la equivalencia entre la masa y la energía es la fórmula más famosa del mundo e igual a mc al cuadrado como el cuadrado de la velocidad es un valor muy elevado en la fórmula incluso una masa pequeña si se mueve a la suficiente velocidad puede tener una energía peligrosa este hecho fue de una enorme importancia para la física del núcleo atómico despejó el camino hacia la obtención de energía atómica pero también para la creación de la bomba de la teoría de la relatividad especial también se deriva el hecho de que no se puede superar la velocidad de la luz el aumento en la velocidad aumentaría también la energía cinética del cuerpo y con ella la masa y lo mucho que cuesta aumentar la velocidad de un cuerpo pesado lo sabemos todos por experiencia para acelerar el cuerpo a la velocidad de la luz haría falta una energía infinita pero en 1905 todos estos datos sólo eran de naturaleza teórica muchas pruebas que demostraron la teoría de la relatividad especial no llegaron hasta muchos años después en 1909 Einstein obtuvo un puesto de profesor en Zürich se dedicó entonces al único ámbito de la física que había quedado aparcado en su teoría de la relatividad espacial la gravedad en 1913 el físico alemán Max Planck viajó a Zürich y le ofreció el puesto de director del instituto de física Kaiser Wilhelm en Berlín Einstein no lo dudó un segundo pues en aquella época Berlín era la meca de la física en agosto de 1914 estalla la primera guerra mundial que transformará el mundo por completo durante la guerra Einstein siguió trabajando tenazmente con el fin de encontrar una solución definitiva al problema de la gravedad sus años en Berlín fueron el punto culminante de su carrera científica pues fue allí donde completó su teoría general de la relatividad el punto más importante de la teoría fue la afirmación de que la gravedad no sólo afectaba a las órbitas de los planetas sino también a la luz según esto el haz luminoso de un planeta se desviaba tanto al pasar cerca del sol que su posición se percibía desplazada pero el fenómeno sólo se podía demostrar en un eclipse total de sol en noviembre de 1915 Einstein calculó que el ángulo de curvatura del haz luminoso de una estrella al pasar cerca del sol era de 0,3 grados en primavera de 1919 una expedición científica inglesa partió al Atlántico Sur para fotografiar un eclipse de sol y efectivamente la expedición confirmó los cálculos de Einstein cuando se publicó su acierto se hizo mundialmente famoso de la noche al día se convirtió en la primera superestrella de la ciencia pero Einstein no estaba satisfecho después del éxito de su teoría de la relatividad se propuso la búsqueda de una teoría de campo unificada una fórmula universal para todos los fenómenos físicos Albert Einstein era judío cuando Hitler subió al poder emigró a Estados Unidos en el campus de la Universidad de Princeton continuó sus investigaciones en busca de la teoría de campo unificada pero esta vez su propósito fracasó Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital judío de Brooklyn Nueva York ese día el mundo perdió al físico más importante del siglo XX el hombre que con su teoría de la relatividad parecía haber vencido al tiempo tuvo que doblegarse como un humano más ante el fin de sus días de la relatividad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad del siglo X Gracias por ver el video.